Bueno, estamos para cerca del rinco, Jonathan Hernández, debutante esta noche acá en el Magro Racing Club y bueno, con una tremenda victoria. Bueno, salí con todo, estaba un poco nervioso porque como era el debut, pero nada, venimos trabajando duro hace ya bastante tiempo y nada, no me lo esperaba que iba a ser una pelea así, de esta categoría así, pero nada, di lo mejor de mí y gracias a los profes, a los profes más que todo y a mis compañeros del Magro Racing Club. Bueno, arrancaste con un triunfo terrible, tu primera pelea, contanos un poco, bueno, de vos principalmente. Bueno, soy un venezolano que vino acá, en Venezuela por la situación y me encanta el boxeo, vivo por esto y nada, a echar para adelante, como decía mi papá. ¿Hace mucho que estás acá? Hace ya dos años. ¿Y cómo, hace cuánto que estás entrenando ya en el Magro? En el Magro ya un año y medio, más o menos. ¿Qué se te dio por, bueno, vos decís que te gusta el boxeo, que se te dio por entrenar justamente acá en el Magro? Gracias a mi amigo Ulises Blanco, no sé si lo conoces. Sí. Y yo me trajo para acá y conocí al profe, a los chicos que son como una familia acá y me han tratado de lo mejor. Han sido como unos hermanos y el profe, bueno, tengo dos profes que es Vicente y Alvelo y son como dos padres para mí. Bien, te vimos arriba del ring poquito porque duró poco la pelea, pero contanos un poco de vos, de tu estilo arriba del ring, más allá de lo que se ve esta noche. Mi estilo más que todo es la distancia, que soy alto y nada, me gusta utilizar mucho el jab, mover mucho las piernas y ese es mi boxeo. Cosas que pensás que tengas que mejorar, obviamente recién estuve bus, pero bueno, que vos pensás que tengas que mejorar, que cambiar de cara a futuro. Un poco la defensa y tener un poco más energía también, pero vengo trabajando mucho, muy bien en eso. Entonces, a seguir trabajando y entrenando fuertes para seguir mejorando. Bueno, imagino que sos consciente que venís de un país donde el boxeo, obviamente, creció mucho en los últimos años, tenés, imagino, referentes como Gabriel Maestre, por ejemplo. Contanos un poco, bueno, cómo ves el boxeo principalmente allá. Bueno, sí, más que nada eso. Bueno, mi boxeador preferido de Venezuela es Linares, me gusta mucho. Jorge Linares. Jorge Linares, para mí el mejor estilista de boxeo. Y de los antiguos, bueno, sacando de venezolanos, Leonardo, me gusta mucho. Bien, ¿adoptaste algunas cosas de Jorge Linares para tu boxeo? Sí. ¿Lo estás practicando? Sí, estoy practicando mucho la derecha, me gusta mucho la derecha de Maestre y los ganchos. Bueno, yo lo ando. Felicitaciones por la victoria, felicitaciones por el debut y bueno, a seguir adelante. Gracias, gracias, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Gracias.